El Estado ha sobrevivido en la historia en una forma política terriblemente exitosa. No es lo mismo el Estado moderno que los imperios, que las tribus, acéfalas de África, que hasta cierto punto los procesos de integración supranacional que tenemos en estos momentos. Son formas políticas distintas. El Estado ha sobrevivido a lo largo de la historia porque en cierto sentido ha tenido la capacidad de mutar. Y ha tenido la capacidad de mutar progresivamente incluyendo gente. Y eso es una ventana de oportunidad. Eso es una ventana de oportunidad. Hemos ganado unas libertades que han costado mucho ganar. Y eso nos da opción de participar, de pelear, de competir. Y muchas veces yo no entiendo a esos liberales que se ponen en una jaula de cristal y, como se creen superiores moralmente al resto, dicen yo no participo. Todo el sistema es ilegítimo. Todo el sistema es ilegítimo. Como yo no creo en eso, yo soy de los que fomenta que hay que entrar a pelear. Y si la gente pelea por las libertades, si la gente pelea por bajos impuestos, si la gente pelea hasta cierto punto por respetar el yo y la dignidad de cada uno de los individuos que conforman la comunidad, el poder empieza a tener miedo porque ahí está el origen de la libertad. La libertad es resultado de una incapacidad de distintos poderes por imponerse. Gracias. 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 Gracias.